publicado a la presidenta del Poder Judicial y que dice lo siguiente, veamos por favor si me ponen en pantalla el tuit. Dice, he tomado conocimiento que se ha presentado una acción de garantías, es decir, a Biascorpus contra la Junta Nacional de Justicia del Perú. A mi favor, sin mi consentimiento ni autorización, lo que perjudica mi defensa. Alguien apareció y presentó esta acción de garantías, es lo que dice Elvia Barrios. Dice, soy ajena a esta acción burda que tiene como propósito afectar mi imagen. Seguramente estaremos conociendo mayores detalles en cualquier momento. Fuentes del Poder Judicial, por ejemplo, nos señalan que se enviará un comunicado en breve y que se sabe que la denuncia la habría hecho una mujer de 76 años. que se llama, y que ven ustedes ahí en pantalla, Sara Toledo Oberti. ¿Quién es Sara Toledo Oberti? Esa es la pregunta que por el momento queda abierta. Pues la pregunta que se añadía que la Biascorpus contra la Junta de Añar. Esa es la pregunta que por los años no se sentía.